Estas personas que salieron de Cuba de manera legal en su travesía se convierten en víctimas de traficantes inescrupulosos y bandas delincuenciales que no dudan en poner en peligro la vida de los migrantes cubanos. Nuestro gobierno ha estado en contacto desde el mismo inicio de esta situación con los gobiernos del área en la búsqueda de una solución adecuada y rápida como también ha pedido el Papa Francisco tomando en cuenta las difíciles circunstancias en las que estos encuentros. Cuba ha reiterado su compromiso a favor de una emigración legal ordenada y segura así como del derecho a viajar y a emigrar de los ciudadanos cubanos y de retornar al país en cumplimiento de su legislación migratoria. Tal como señala la declaración del gobierno revolucionario publicada el primero de diciembre, la política de pies secos, pies mojados, el programa de parol para médicos cubanos y la ley de ajuste cubanos continúan siendo el principal estímulo para la emigración irregular desde Cuba hacia Estados Unidos. Los migrantes latinoamericanos y caribeños merecen también un trato humano injusto, deben cesar las prácticas abusivas y discriminatorias, la violación de sus derechos humanos, la separación de familias y la cruel detención y deportación de niños no acompañados.